Hola a todos los amantes de las aventuras y exploradores de Megatravel. En esta época tan especial, queremos tomar un momento para agradecerles por otro increíble año lleno de emocionantes destinos y de experiencias inolvidables. La Navidad está a la vuelta de la esquina y queremos compartir con ustedes nuestros mejores deseos para estas fiestas. Que este sea un momento lleno de amor, paz y felicidad para cada uno de ustedes y sus seres queridos. En Megatravel valoramos la importancia de crear recuerdos inolvidables. Queremos agradecerles por permitirnos ser parte de sus viajes y experiencias. En esta temporada festiva, deseamos que cada día esté lleno de sorpresas encantadoras y momentos mágicos. En nombre de todo el equipo de Megatravel, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por confiar en Megatravel. Hasta la próxima aventura.